La Fiscal General del Estado, Ruth Medina Alemán, confirmó que continúan los trabajos en el caso de la jovencita que fue golpeada por otra adolescente en la colonia El Ciprés, situación que fue captada en video para ser difundida a través de redes sociales. Eso sí, dijo, no se trabajará en base a una presión realizada socialmente, sino a que se integren correctamente todos los elementos que permitan encontrar una culpable. Estamos trabajando, no es un tema que deba ser al vapor por una presión social, tiene que ser un tema donde la carpeta esté sólida, pero aparte, tener datos que le puedan servir a las áreas como un asunto emblemático. A ver, un joven no puede agredir para obtener likes o para hacerse famoso. Hay que saber que los jóvenes de cierta edad tienen sanciones a sus actuaciones. Dijo además que las evidencias apuntan a que la agresora es mayor de edad. Y también la persona que grabó es partícipe de eso, parece ser que es mayor de edad. Y señaló que también la persona que grabó el video es cómplice, por lo que de igual manera se le buscará castigo. No nos han dicho cuál es el móvil exacto, hay varios, hay varios elementos que nos han proporcionado la familia de nuestra víctima, la persona de la tienda, algunas... ¿Hay omisión también por parte de estas personas de la tienda porque se veían otras personas? No, de la tienda no participa, pero había que revisar su participación. ¿Cuántos implican? Sí de la persona que por lo pronto tenemos a dos, quien actúa y quien graba. Con imágenes de José Luis Candia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.